Un nuevo día que comenzamos ahora, ahorita tengo que ir allá con Raúl Con Kenneth, que andan allá limpiando, eh no me veo bien, ah si, que andan limpiando y todo Y luego ya tenemos que ir a hacer unas cosas, eso vámonos Venimos aquí en la calle, otro nuevo día, salud Hola como están, ya vamos otra vez a la calle, una vez más Y tenemos varias cosas que hacer ahora, ahora no hay experimentos, no creo Tenemos algunas cosas que hacer, pendientes Y ahorita voy a chequear a ver como está acá Raúl y Kenneth, que andan haciendo Supuestamente andan limpiando, ah pero Y tenemos que ir a hacer unas cosas, comprar unas cosas en la ferretería Tenemos que hacer unas cosas, ocupado, un día ocupado Aunque no quieres, viernes ocupado Ahora iba a trabajar, pero pues tengo muchas cosas que hacer Dejé pendiente el trabajo para hacer lo demás Y apenas comienza el día y ya, chequense el traficito que hay Bueno, pero sigamos nuestro camino porque hoy es un largo día Vámonos Bueno, ya llegamos allá con Raúl, llegamos allá con Kenneth Llegamos allá con Brandon, allá andaba limpiando Vamos a tener que llegar a la ferretería Necesito una broca súper grande, instalar las otras cámaras allá en la casa Bueno, ya llegamos aquí a la ferretería Más lo único que voy a buscar es una broca grande Es todo lo que pienso comprar, según yo Bueno, ya llegamos a la ferretería Bueno, el caso es que hay que buscar una broca súper grande Larga Para que atravese toda la pared Vamos a buscarla Sí, son estas Ya las hallé Están súper mega grandotas Llévatelas Llévatelas Ahora vamos a agarrar filas A chequen la filita que hay Voy a echar gasolina Porque siempre no vamos a ir a comer Vamos a ir a la casa Y ahora sí, vámonos Vámonos a no sé a dónde vamos a ir No sé si a la casa o a dónde Pero, vámonos ¿Qué les cuento? Ya llegué a la casa Ya me vi otro lente que compré Porque acuérdense de este No me han visto que le tengo que acercar Y lo le alejo Y lo le enfoco Y lo me alejo Y luego no veo cómo está enfocado bien Y en veces grabó Y está medio desenfocado Porque ese no me gusta Chequen cómo suena Cómo suena cuando se enfoca solo No me gusta el sonido ¿Qué hace? Chequean Ese sonido no me gusta Por eso compré otro lente Vamos a chequearlo Con este lente A ver qué tal se ve Ahí va A ver qué tal No sé qué tal se ve Yo no sé cómo se ve este lente Si se ve suave Se ve diferente O cómo se ve Eso es lo que voy a chequear acá adentro Porque no puedo ver Aquí en la luz Parece que se ve bien O sea que si quiero grabar acá Me gusta Eso se ve mucho mejor Es tiempo de calar algo Que les había dicho Y pues Lo voy a hacer Vamos a instalarle La cámara 360 A mi drone Vamos a instalarle la cámara Para poder volarlo Hasta arriba Y que ustedes lo puedan ver En 360 Los lentes Con los lentes O sea con los lentes Que ustedes lo puedan ver En 360 Desde arriba Es que quiero levantarlo Ahora sí alto Más alto que la vez pasada Se acuerdan la vez pasada Que lo levanté No sé aquí arriba De las casas nomás Pero ahora lo quiero levantar Unos mil Seiscientos Pies Como Quinientos metros Aquí tengo todo Vamos a ver Qué tal Nos queda Vamos a instalarlo Oigan Compartan los vlogs Quiero llegar a 500 subscribers Por favor Compartan los vlogs Con sus amigos Compártanlos con todo el mundo En los de Cinepolis Los de Cinepolis Compártanlos con todos Los trabajadores de Cinepolis Díganles que se suscriban a mi canal No se va para ningún lado Ni nada Al parecer Si está calificado En cuestión de que no se mueve Para ningún lado Ni está de lado Al parecer si está calibrado En cuestión de que no se mueve No se queda aladeado No se va para un lado Sino que se está estable Hoy voy a subir los dos videos Voy a subir uno donde Ese es en 360 Arriba del drone Y este que están viendo Es lógico Vamos a ponerle la cámara Si se llega a mover O algo a caer Hay en cuenta Que se van a hacer pedazos Todas las hélices No creo que con la velocidad Se vaya a mover tanto Esperemos que todo salga bien Y que no se vaya a hacer pedazos Ya estamos listos Me llegó el teléfono Ya la cámara ya está prendida Eso ahí se ve más o menos Ok Está ahí ya más o menos O No 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 Bueno Aquí lo voy levantando Chequense en cuanto va Va en Deja a ver si pueden ver No se si pueden ver ahí abajo Va en 900 pies Va en 1000 pies Va en 1000 pies de altura el drone No se creo que se vea Pero va por ahí arriba Chequen Chequen Ya no puedo subirlo más para arriba Hasta ahí dice que ya Oh my god Y dice no es digno O sea que se me acaba de desconectar Pero lo levantamos hasta la máxima altitud Eso fue lo que queríamos Estuvo perfecto Uuuuuh 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 muchas gracias por suscribirse a todos por ver los blogs compártanlo con sus amigos queremos ser más cada día queremos ser más así que comparte con los amigos con sus amigos si no se han suscrito al canal aquí se pueden suscribir a mi canal dice raúl garcía y suscríbanse a mi canal pronto tenemos más cosas muy diferentes tenemos viajes tenemos vacaciones tenemos muchas cosas que vamos a hacer así que estén pendientes sobre eso nos vemos mañana en el próximo blog así que dios le bendiga y adiós bye bye chequen chequen cómo quedó si se lo voy a enseñar chequen chequearon si me gustó cómo quedó adiós véanlo en 360 más al ratito bye